Buenos días, saludos a la mesa directiva, a nuestro querido doctor Ciprián Reyes, amigo y darle la gracia porque en el día de hoy pues ya el partido demócrata dominicano pues apoya nuestra candidatura alcalde. Gracias de verdad Ciprián, este momento pues es un momento inolvidable porque esta era la pieza que faltaba para nosotros. El 18 de febrero le vamos a dar un knockout antes de la 12 del día al simulador y al arrabalizador para que no se pare más y no vuelva a este municipio a hacerle daño como tanto daño que le ha hecho a los jóvenes, a las mujeres y a todos los municipios en sentido general. Que en vez de estar aspirando lo que debió fue pedirle perdón a los ciudadanos de Santo Domingo Oeste. Pues de verdad que Aquilino Serrata y el equipo completo nuestro pues le da la bienvenida a cada uno de ustedes a que se integren a trabajar en estos ocho días que nos quedan de trabajo. Fuertemente todos los compañeros del partido demócrata dominicano que residen aquí en Santo Domingo Oeste pues tienen las puertas abiertas de este equipo de campaña Aquilino Serrata son alcalde. Queremos agradecer a ustedes Ciprián por ese gesto tan bonito sin ningún tipo de interés. Usted ha mostrado este apoyo 100% a nuestra candidatura. De verdad que eso se lo vamos a devolver a usted y a cada uno de los integrantes del partido demócrata dominicano con una excelente gestión que nosotros vamos a encabezar a partir de abril de este mismo año cuando ya estemos juramentados. Vamos a convertir este municipio en un municipio nuevo, habitable, seguro, limpio, ordenado y con una excelente administración transparente como no la ha tenido este municipio que durante años ha estado sumido en la rivalización, en el caos y el desorden. Usted muy bien lo decía, lo que quieren administrar los fondos de la alcaldía duraron 18 años y no dejaron ninguna impronta ni ningún resultado. Solo tienen como resultado una copia de la Torre Eiffel y otro resultado que tienen es que administraron los fondos de la alcaldía como si hubiese sido una caja chica personal de ellos. Eso no debe de permitirse más en Santo Domingo Oeste. Y los ciudadanos de Santo Domingo Oeste este 18 de febrero con el poder del voto de cada uno de ellos pues tienen ahí la decisión si quieren volver a esa gente, a esos simuladores, a esos que se burlan de la miseria de los municipios o quieren progreso y transformación. Aquí está Quilino Serratazón que tiene propuestas bellísimas pero que además de eso tengo un compromiso con este municipio que me lo ha dado todo. Desde que me inicié como emprendedor hasta la fecha he recibido todo el apoyo de cada uno de los ciudadanos y no le puedo fallar. Buenos días, que el señor le me diga y gracias Ciprián y hasta la victoria, que el triunfo es nuestro.